Bueno, señores, pues me decía el otro día un señor en un comentario, me decía, tienes que grabar el tiro de la perdi, es que no lo puedo grabar, me pude grabarlo, pero no fui capaz, porque es un puesto de un metro cuadrado, es un puesto de los pequeños, tendrá un metro cuadrado, estamos allí los dos como dos a la pago y aplazados. Y yo miro por la mirilla del lado, está la mirilla de la escopeta, la otra mirilla y dos al lado, una aquí a un lado y otra aquí a otro lado, y que la ver perdió un cantante y que la ver la perdí cuando estaba cantando, pero no era capaz de cogerla, no era capaz de cogerla, y cuando yo le dije, que vine ahí la perdí, que vine ahí la perdí, ya me pude grabar, ya me pude grabar, pero no veía la perdí, y dejé de grabar porque digo, quita que controle el panorama porque si es capaz de dejar de la chamusquina, así fue. Que vino la perdí, le dije quieto, 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 pues bing, claro, y se echó la gobería conmigo, y bing, un doblete, doblete de fallo. Y yo volví a llevar otra vez el perdígono ese, lo volví a llevar otra vez, destapo, la misma música, pim, pam, y pim, pam, y cantando el perdígono, y pim, pam, y pim, pam, y pim, pam, cantando media horita, tres cuartos de hora. Le conté a toda la pareja, caraca, caraca, el macho grichis, digo, ya está bien, lo que no me pasa es que no me pone en el sitio clave porque había mucho aire. Digo, vamos a poner más que un poquito más el respaldo. Se enrió el perdígono allí con las pérdidas y pim, pam, pim, pam, pim, 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 com a cuarto de hora, y digo, wey, se aplastó, golpe a tierra, digo, me cago una hostia. Digo, algo ha visto, me ido para arriba cuando, el buitre negro planeándome por arriba. Vamos con la mano, pero el bicho, planeando, y el perdígono allí agachado. Los del campo también dejaron de cantar y hubo otra parejita del buitre negro dando por ahí la puerta por arriba. Se fueron los buitres negros, empezó a clave la función, pim, pam, y pim, pam, y pim, pam, y pim, pam, cantando el perdígono, y lo contrario, contestaron el campo, hasta las siete menos cuarto, y no entraron. Y no entraron, macho. Pero si voy esta tarde ya se ha ayudado al sitio donde me tengo el problema. Donde fueron ellos, donde cantaron ayer por la tarde, allí me clavo esta tarde como un clavo se voy, eh. Que no sé si iré, yo estoy nada más que a la prensa la llamada, ¿vamos o no vamos esta tarde? ¿Vamos? Pues vale, no sé si iré. Pero que como estamos desprestados, yo no sé si iré o no iré. Pero como vaya, allí voy. Pero no me voy a llevar ya el perdígono ese. Voy a llevar a Barrante, a ver si le doy la oportunidad de matarle un perdígono. Porque lo he sacado dos o tres veces y... Ah, tenemos la suerte y no lo he escuchado nada. Reclamo y reclamo y no he escuchado nada. Así que esta tarde voy a llevar a Barrante, que ahí seguro lo voy a escuchar. Tengo diez perdigones... Amo, estas son las resbajas de enero. El que esté interesado en ello, diez perdigones en las resbajas de enero. Lo mismo, la misma oferta, van en los diez que van en tres perdigones. Si hago trato con tres perdigones, lo mismo vale el trato de los tres perdigones que de los diez. Ahí hay tres perdigones matados... Tres perdigones matados... Uno del año pasado, que no lo he sacado... Cuatro pollos de este año, que tampoco han salido nunca... Todo el lote y diez perdigones... Oferta especial. Aprovechen la oportunidad. Porque como para el 15 de marzo o así... No haya habido trato con los perdigones... Lo suelto a la voladera y se acabó ya el plan, ¿eh? Así que aprovechen la oportunidad. Me llaman mucha gente, que si esto, que si el otro, que si para acá, que si para allá... Pero yo no mando perdigones a ningún lado. Yo soy de Cáceres, el que quiera venir tiene que venir aquí a por los perdigones. Si yo hubiera que darles ya largos los perdigones, ya hacía el mes que no lo tenía. Me han llamado a Almería, me han llamado a Murcia, me han llamado a Cali, me han llamado a Sevilla... El otro día me llamó un hombre de Sevilla. Me cambia perdigones por ovejas... Le digo, trato de chivo por ovejas, no, por borregas. ¿Cuántas borregas quieres? Le digo, cuatro borregas. ¿Tienes chivo? Sí, también tengo un chivo. Y un chivo para comer mi lujo. Eso está hecho. Le digo, tienes que tener los perdigones aquí. La borrega aquí. Allí te la llevo. Hasta la fecha. No se ha presentado nadie. Me llamó el otro día una mujer. ¿Tiene usted perdigones? Sí. ¿De dónde es usted? Le digo, soy de Sevilla. Soy de Sevilla. ¿Usted es de Cáceres? Le digo, pues si quiere... ¿Le interesa este aceite? Que es que nosotros hacemos aceite y tenemos aceite. Trato de hecho. Ah, bueno, pues os voy a decir a mi marido que es que a mi marido serán muertos este año los perdigones. En la finca donde estamos hay perdigones y serán muertos este año los perdigones. Y digo, trato de hecho. Yo le he cambiado un perdigones por aceite. Es más, le llevo el aceite hasta el cruce y de Zafra y partimos el camino. Ah, vale, ya se lo diré yo a mi marido. Y si no, voy a ver si algún camión o algún que me entere yo que va por allí, ya se lo llevo a usted o lo que sea. Hasta la fecha. Así que el que esté interesado, 10 perdigones. Porque tengo 18 perdigones y con 8 que me caí tengo bastantes. Este año me voy a quedar con 3. Me voy a quedar con Barrantes, me voy a quedar con Sentencia y me voy a quedar con este que saqué el otro día. Desde el año pasado no lo saqué hasta el otro día, eh. Y me ha gustado también lo que haremos en la plantilla porque me ha gustado. Me quedo con los 8 perdigones, esos 3, el Barrantes, el Sentencia, el Milagro, 3, Benito 4, Valiente 5, el Valiente 5 y el Pulga 6. Los demás salen todos. Hay otros dos que tengo ahí en duda, pero los demás salen todos. A muy bien seguro que salen todos. Pero no os creéis que los perdigones son malos, eh. No os creéis que me ha dejado de ellos, pues no. No, porque yo si tengo aquí 18 perdigones, yo este año no voy a quedar todos los perdigones. Y a mí me gustan más los perdigones nuevos que los viejos, que los ya de 2 o 3 años. Perdigones no nuevos, que me gusta este, canta, este no canta. Esos son los perdigones que a mí me gustan. Así que, pues ya veremos si he hecho este año hasta el perdigón. Por lo que quejas con tantos perdigones. Pues lo que es lo que puedo contar señores, lo que esté interesado ya sabe. Que me llame y haga un cambio rápido, eh. Pero lo mismo me da, elote lo mismo me da. Vale lo mismo, 3 perdigones que valen 10. Ahora, garantizado, 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 garantizado que 5 le salen buenos. Me despido. Más. No, gracias.